Bueno, no, no, terminó el partido. Terminó, terminó. Terminó el partido, señoras y señores. Ha sido empate. 0 a 0 entre el defensor y Danubio. Acá en el Gran Parque Central. Jugaron para esto, eh. Apenas aquel cabezazo de Anderson Duarte de pique al suelo que se elevó. Estuvo a Goicochea metiendo la mano y después la pelota pegando en el palo. Aquella jugada de Balboa, ¿no? Que estaba solo y que definió 3 metros por arriba el palo. Danubio, uno no se acuerda de situaciones de gol. del conjunto de la Franja. La verdad, el premio que reciba el ganador de Gondibol lo deberían repartir entre los hinchas que tuvieron que soportar esto, ¿no? Porque ha sido tétrico, nefasto lo que hemos visto. Sobre todo el segundo tiempo. Sí, sí. La verdad que los primeros 10 minutos fueron el de Danubio del partido. Después mejoró el defensor de Puerta y Fagomás en el resto del primer tiempo. El segundo tiempo, malo y parejito. Lo único que se vio fue aquel cabezazo de Anderson, este chico que había ingresado con el número 10, ¿no? En su casaca, la pelota picó. Antes de llegar al arco, hubo un manotazo salvador. Allí en Goicochea, la pelota pegó en el horizontal. El VAR mostró la jugada porque se ve que algunos tenían dudas si realmente la pelota podía haber entrado. No, no, no entra. Lo toca Goicochea, pega en el horizontal y no entra. Porque Goicochea lo toca afuera al balón para elevarlo y que peguen en el horizontal. Fue lo único que se vio en todo el segundo tiempo. Se hicieron cambios, no mejoró el panorama. Y vamos ahora a ver qué pasa en la definición por penales, ¿no? Que arquero se prepara mejor, ¿no? Si Goicochea o Dufur con más experiencia. La verdad es que el partido en el segundo tiempo fue un segundo tiempo para el olvido. En el balance general de los 90 minutos quien se pudo haber llevado la victoria fue Defensor que tuvo una muy buena jugada colectiva en el primer tiempo desperdiciada por Balboa que tuvo alguna aproximación por Ferrari un remate de Lizari que controló bien abajo en Goicochea y en el segundo tiempo ese cabezazo de Anderson Duarte que Goicochea metió la mano primero mano, después palo y se salvó el equipo danubiano. Danubio, nada. Danubio, nada. Partido fue malo. Danubio jugó a no perder. Esta es la realidad. Danubio vino a jugar para no perder. Jugó a no perder. Y a las pruebas me remito con los cambios que hizo el coco-netter Esteban Conde. Con un solo delantero que le quedaba en cancha la parte complementaria como papelito Fernández lo sacó para mandar un volante de marca. Resignó el ataque. Defensor intentó por lo menos con los cambios llevar más peso ofensivo. No le salió pero por lo menos Defensor intentó ir a buscar. Danubio se juega esto porque nunca avanzó en Copa Sudamericana. En todas las ediciones que ha participado ha quedado eliminado en el primer partido. En este partido único se juega la franja a por lo menos poder meterse en fase de grupo. Cosa que nunca logró el equipo que preside Arturo del Campo. Veremos se viene el sorteo se vienen los penales y aquí desde los 12 pasos dos jugadores que fueron meros espectadores pasan a ser los protagonistas. Matías Dufur en Defensor Mauro y Cochea en Danubio. En Fuscelet tenés un préstamo para que los chicos tengan una vuelta clase soñada y bueno te quedes ahogados solicitada por WhatsApp al 0-92-74-1974 y lo retirás en la red de cobranza más cercana. Somos Fuscelet Cooperativo de Ahorro Crédito de Tique Responsable Vino Rosés ya los conocés y el sabor de lo natural. Solma fábrica 20 sumos gastronómicos para panaderías pizzerías y restaurantes consultas al 25-13-53-49 Solma visitar a este nuevo local showroom de 600 metros cuadrados en Vincenzo 29-19 Bueno Ribahir Rodríguez y Rocha en el sorteo para ver dónde se van a ejecutar los penales y dónde van a o mejor dicho quién comienza pateando ¿no? En esta definición desde el punto del penal Dufurigo y Cochea los arqueros tendrán la responsabilidad en esta definición que arranca en minutos después de este 0-0 que hemos visto acá en el parque central entre Defensor y Danubio. Sí tu coche se rompió Tallerías Cuenca te lo arregla Chapa pinturas con cabina preciorizada electricidad de mecánica en general de Tallerías Cuenca en la Valmir 18-90 0-0 95-9 2-1 500-9 26 Van para la Escarone van para la Escarone y arranca pateando Danubio se va en esta temporada de verano Super Primat el más grande te espera con todos los servicios ofertas imbatibles y presos más baratos que el Montevideo así te escondido y te lo llevamos a tu casa por el 0-0 22 18-1 7-8 3 Super Primat el más grande de la zona tiene una explicación acá defensor tuvo que tapar con una lona verde las inscripciones del escudo nacional de fútbol para evitar una multa que se organizó en el espectáculo en aquella tribuna no pasa nada y el escudo de nacional está tapado con la alfombra roja aquí abajo bien bien bueno creo que Haller el primero que va a ejecutar en el conjunto danubiano después de que el árbitro brasileño hablara con Goicochea y con Dufur dame una ceba para este verano nada mejor que Cidra la Jejonesa acompañando un momento en familia con amigos Cidra la Jejonesa con el respaldo de Botigas Valente bueno primer penal que va a ejecutar Danubio atención el chico Millán va a acomodar la pelota va a venir el disparo creo que es el 14 ¿no? a ver si puede la televisión ofrecernos un primer plano de el futbolista negro la franja rojo el número va a acomodar Juan Andrés Millán parece ser el 14 el que va a disparar se va a adelantar el juvenil va a llegar para pegarle atención agazapado Dufur vendrá el primer penal de la noche va Danubio llega Millán ¡Gol! de Danubio abajo contra el palo ahí fue Dufur llegó a manotear pero no pudo Danubio 1 defensor 0 Claudio bien rematado por el chico Millán le pegó duro abajo contra el parante derecho Dufur llegó a tocarla pero no pudo desviarla Toto sí bien tirado fuerte bajo sobre el palante derecho el hecho que fuera muy rasante impidió que llegó a tocar el balón pudiera que llegó a tocar el balón pudiera atajar el penal seamos miles fortaleciendo el Zunca 28 29 30 lecciones lecciones le fortalece un derecho informate y participa Zunca fixenete con el chino navarro señores ahí está el número 20 que el otro día contra Peñarol en el último minuto lo tiró al palo derecho va el chino repitió tiró a la derecha de Goicochia que fue al otro lado está 1-1 clase jerarquía una efectividad notable del chino navarro que no pudo en el partido meterse en el encuentro pero que en los penales Toto desfile como los dioses y el otro día ya había empatado el partido contra Peñarol ¿verdad? con una ejecución muy semejante a la de esta noche si usted compre para Viaje de Uros Real a la exceso argentino si le sobran caldo emisiones y los teman es una condicionación que les compró únicamente 25 de mayo emisiones teléfono 29 17 29 17 los zapatos infiero que Haller el 17 va a ir de pierna derecha ahí está Rafa Haller va a adelantarse el lateral viene Haller llega tira Dufur Matías Dufur se espiró contra el palo derecho el arquero defensor tapó el penal están 1 a 1 pero defensor tiene la chance de pasar al frente notable ahí Matías Dufur le adivinó la intención a Haller voló contra el parante derecho le tapó el tiro penal y defensor tiene la chance ahora Toto de poner su ventaja fue fuerte el remate de Haller hacia el parante derecho pero a media altura si hubiera ido baja como la anterior no la podía atajar bien el arquero de Leta tu viaje te lo organiza NewTravel paísanduto lo destino su conveniente a salas globales viajes regionales Sudamérica Caribe Estados Unidos Europa destinos exóticos estamos NewTravel consultas a 47, 24, 39, 38 viajes a romaniotravel.com.com Rocha para defensor para ponerse por delante el número 2 pierna derecha Rocha tapó Goico Echea tapó Goico Echea sacó una mano bárbara el Goico le tapó el penal a Rocha esto sí 1-1 notable Goico Echea para volar con brazo cambiado y sacar del penal a Matías Rocha que fue con poca convicción le pegó fuerte pero anunciado Toto defensor no puede sacar ventaja con su mano izquierda atajó el penal allí muy bien Goico Echea fue fuerte pero también van a media altura un poquito más arriba y eso facilita la gestión de los arqueros verdad la lucha de la clase de trabajadoras en conquista para todos y todos seguí concreciendo tu organización sindical fue si bueno va a ir que le va a romper el arco a Dufour va a ir fuerte potente llega el 8 Riva a ir atajó a Dufour decidió colocar abrió el pie derecho la tiró al palo izquierdo y este botija Dufour se estiró para poder tapar el tiro gran contención del 23 Claudio notable Dufour cambió de palo fue contra la izquierda Riva decidió colocarla allí fue el guardameta Violeta para tapar el tiro penal Toto al experimentado Riva el menos fuerte de todos los penales hasta ahora lo efectuó a colocar como ustedes decían sobreparante izquierdo Riva muy bien Dufour atajó ya dos penales Mega 6 limitadas desde 1987 en la institución informática para operadores de comercio exterior Pelipor Cerrito 282 visita nuestra web megaseis punto com no punto y acomoda la pelota Lucas Paul va a ir de Los Santos para pegarle el 24 toma carrera se para muy de frente a la pelota va a dar la orden el árbitro De Los Santos el golazo pero golazo en el ángulo la puso tremendo De Los Santos defensor pasa a ganar 2 a 1 tres penales para cada lado Claudio soberbio De Los Santos le pegó fuerte arriba inatajable contra el ángulo superior derecho del guardameta que por más que se tiró no llegaba él ni 10 goleros más pasa a ganar defensor un golazo de Los Santos por la potencia y por la ubicación fue bien arriba el ángulo superior derecho lo he dicho los penales que más favorecen al arquero son los que van a media altura si van rasantes o altos como este son incontenibles para estudiar para estudiar una hora mejor que Cidre a la jajajajajaja con Bajambo con familia con amigos Cidre a la jajajajaja con el respaldo de la jajajajajaja llega son inatajables son inatajables fuerte de la jajajajajaja pero no llegó el arquero del conjunto violeta vamos a ver ahora si empata Defensor Sporting o gana Danubio va el ojito adelante va el ojito llega el ojito va el ojito llega tira gol con suspenso con mucho suspenso suave acarició la pelota fue abajo contra el palo izquierdo no llegó de milagro 3 a 3 vamos 1 y 1 Toto si señor allí otro penal que fue suave sobre el costado izquierdo abajo adivinó el lugar pero no pudo contenerlo el arquero del conjunto Danubio notablemente ejecutado por el ojito el ex Danubio acaba de marcarle al equipo Danubiano para ponerle 3 a 3 y ahora arrancamos en el 1 más 1 bien dame una ceba motos y más servicio reparación de motos y maquinarias jardín de intervistas historias servicio oficial de celestia estamos en ruta 8 76 28 pasitos el disco consulta el 22 20 03 76 bueno creo que es Sarmiento el que va a patear atención de izquierda se va a adelantar allá llegó tiró golazo pero golazo arriba al ángulo inatajable para Dufour Claudio brillantemente rematado de pierna zurda contra el parante izquierdo voló Dufour nunca pudo llegar a buscar la pelota pasa a ganar Danubio Toto yo había tenido un buen tiro en los minutos que estuvo en cancha allí muy bien alto arriba sobre el ángulo superior izquierdo los arqueros han tenido un porcentaje de adivinanza muy grande aunque no hayan contenido pero por lo menos sabían para donde iban los tiros de los rivales bueno va Avaldo defensor obligado a hacerlo Matías Avaldo ahí va el 19 va a llegar el juvenil juega su partido goycochea viene Avaldo obligado Avaldo llegó tiró afuera 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 Danubio 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 le pegó horrible la tiró lejos arriba del horizontal y Danubio y Danubio se va a meter en la fase de grupos de la copa sudamericana allá Dufur se encara con Ribair porque entienden los jugadores de defensor sobre todo el arquero que los muchachos de Danubio fueron a gritar o festejar ahí con Dufur me parece que claramente goycochea fue sobre el sector donde están los hinchas danubianos y Dufur que tuvo un gran trabajo en esta definición pero que no pudo más porque sus compañeros fallaron bueno no debe enojarse por suerte hay más de los que van a separar señoras y señores Danubio se lleva el premio los dos jugaron para empatar los dos jugaron a no perder los dos jugaron para llegar a la definición por penales hubo miedo en la definición Danubio pasa defensor se queda sin actividad Dufur está sacado Méndez lo frena termina con algún lío la cosa Danubio celebra sobre el atilio allá con sus hinchas defensor mastica la bronca sale Toto pinta el panorama que mal lo colectivo Baldo que mal muy alto el remate y allí el otro arquero Violeta trataba de conformar y de aplacar a Dufur que estaba realmente furioso porque entendió que le fueron a gritar el triunfo al arquero de conjunto Violeta dos penales atacados por cada uno y el último de Abaldo que se fue afuera la cantidad de conversiones fue mayor para el conjunto de Violeta que en ese último de Sarmiento que había ingresado en el segundo tiempo logró finalmente la clasificación para la Copa Sudamericana fase de grupo primera vez que Danubio sortea esta historia para meterse en la fase de grupo de la Copa Sudamericana realmente se definió por penales y acá el que arriesgó jugar los penales fue el que quiso no ganar el partido porque no jugó a ganar que es el Coco Conde las cosas como son no arriesgó en los 90 porque tuvo temor sabía que su equipo estaba por debajo de defensor jugó muy mal defensor pero en los 90 era el que merecía la victoria llegaron a los penales a eso se jugó el Coco Conde sacando a Papelito Fernández para poner volantes Méndez puso delanteros no le salió la historia y la responsabilidad la tuvo un juvenil Matías Zabaldo que quiso rematar el penal para igualar la serie le pegó mal la tiró por arriba al horizontal es un cachetazo a la historia de defensor es un abrazo a la vuelta de Danubio al certamen internacional después de mucho tiempo el franqueado va a andar por América jugando torneo internacional el señor los jugadores de Danubio celebran el chá contra la tir lo que decía Clavio es así nunca pudo pasar de un primer partido de un torneo internacional Danubio nunca hasta hoy en que logra por esta vía de los penales entrar en la fase de grupo de copa sudamericana y se asegura seis partidos claro claro fase de grupo va a jugar fase de grupos tres partidos como local tres partidos como visitante 900 mil dólares y además lo que pueda buenamente recaudar que no será mucho pero Danubio tiene una barriada interesante que como decía Claudio después de volver de regresar de volver por América jugar competencia internacional estamos seguros que va a haber gente que va a acompañar a Danubio nada y además si Danubio se anima se arriesga obviamente que lo van a acompañar obviamente que lo van a acompañar Danubio hace mucho tiempo no participa de torneos internacionales siempre quedaba en la puerta de hoy es la primera vez que mediante la ejecución de tiros penales atraviesa la cerradura que tenía en la puerta para poder meterse en un torneo internacional defensor la verdad arriesgó para ganar no pudo hubo mal yo creo que el jugar mal de defensor parte de la base de que Danubio también hubo tal mal que lo lleva a eso claro como hacíamos cuando jugábamos con la selección uruguaya que la selección contra nosotros jugaba mal era porque nosotros lo llevamos a eso ¿te acordás? si es así te cuento una que me acuerdo en Buenos Aires fue en cancha de Vélez que quedó afuera el equipo de Danubio ¿sabes cuándo? cuando se hizo el pase de Cavani para Europa que por primera vez vi tres representantes que iban en el avión ¿no? yo me acuerdo que me dije a mi compañero de radio y le digo si sentís algún balazo tirate para el piso porque había tres disputándose a ver quién lograba meter el pase de Cavani que llegó a Buenos Aires y después desapareció hasta que se concretó finalmente el pase de Cavani para que lo que fue el primer pase fue para el Palermo ¿no? el equipo de Sicilia ¿no? para Palermo fue primero después pasó a Napoli claro Palermo había en Napoli cuando pasó Cavani de Palermo a Napoli yo estaba en Italia me acuerdo llegué con Elena a Napoli y todo el mundo me preguntaba un periodista uruguayo Cavani, Cavani, Cavani querían saber cómo era Cavani ¿no? que hizo una campaña de valor a Cavani en el Napoli ¿no? pero bueno recuerdo la anécdota porque había tres representantes disputándose allí la posibilidad de concretar el pase de Cavani para Europa y finalmente se hizo el pase para el Palermo de Italia ¿no?